¿Qué es la investigación de la cooperación internacional? Lo que podría ser una sociedad el vivir bien en un planeta finito. Entonces la conferencia será en torno al concepto del postdesarrollo y el punto de partida en el que yo pensé en la conferencia es el libro de Florán que publicó en 2012, que es Cooperación de postdesarrollo, bases teóricas para la transformación ecológica de la cooperación al desarrollo. Este es el 2012, tiene dos libros más también en torno al postdesarrollo, temas medioambientales, ecología y todo ese es el punto de partida. Y vamos a hablar de postdesarrollo. Entonces yo creo que lo mejor para empezar a hablar de postdesarrollo es hablar de desarrollo. Y el desarrollo tiene una cosa muy simple y es que no es una constante antropológica. De hecho lo bueno es ir por ejemplo a África y preguntar a unos cuantos cómo definirían o cómo llamarían ellos el desarrollo en su idioma local. Latus que es un gran pensador de decrecimiento y sobre todo es un gran antropólogo. Y ahí preguntaba a la gente cómo decían decrecimiento, decrecimiento, perdón, desarrollo. Y desarrollo pues unos cuantos lo dicen de esa forma. Por ejemplo, decían entre crecer y morir. Otros cuando definían decían la voz del jefe. Y otros, que eso es lo que más me gusta, es el idioma Aitón, Camerún, decían el sueño del blanco. Una utopía, una utopía que viene de un sitio concreto que es el sitio del blanco, del mundo occidental. Y de hecho cuando hablamos en esta conferencia de si es posible el postdesarrollo, tenemos que plantear al revés la pregunta. Tenemos que plantearnos si es posible el desarrollo. Existe una disyuntiva ahora mismo entre lo que es el realismo y la utopía. Y la utopía es pensar que podemos seguir este modelo de desarrollo, el desarrollo tal y como se ha planteado. La utopía es los que plantean, por ejemplo, que existe un crecimiento infinito en un planeta finito. Esto sí que es utopía. Sin embargo, es el modelo dominante que tenemos ahora mismo. Y los realistas, digo yo, pienso que somos los que planteamos que tenemos que vivir con los recursos limitados que tenemos. Tenemos que aprender a vivir bien y felices dentro de los límites ecológicos del planeta. ¿De dónde viene el desarrollo? ¿Quién la utilizó por primera vez en el contexto que conocemos ahora mismo? Dentro de lo que se llama la cooperación al desarrollo. Después de la Segunda Guerra Mundial hay un presidente de Estados Unidos que se llama Truman, que tiene su investigadura en el 49. Y él utiliza por primera vez el desarrollo tal y como lo conocemos. Y dice lo siguiente, tenemos que dejar atrás lo que es el viejo imperialismo y tenemos que ir hacia otra cosa que se llama el desarrollo que permita el crecimiento de las zonas subdesarrolladas. Tenemos un objetivo determinista, determinado y predeterminado, que es que todas las zonas de este mundo vayan a ser como las zonas autodominadas, desarrolladas, que son al final las zonas occidentales, consumistas e industrializadas. Además, haciendo esto, también reducimos de forma drástica la pluralidad de este mundo, porque dividimos un mundo tan complejo como el nuestro entre dos bloques. Uno, el desarrollado, y otro, el subdesarrollado. Sin embargo, podemos decir claramente que en lo que llamamos el subdesarrollo no hay un solo modelo de vida. Lo que tenemos no es un sur, son sures. Al igual que el norte, tenemos norte. Entonces, lo que nos marca el desarrollo es un camino. Un camino unilateral, unidireccional, un camino economicista y reduccionista, por supuesto. Y vais a ver que hay gente que le ha cogido la palabra a Truman. Y por ejemplo, tenéis uno muy importante que se llama Rostov. Rostov ha escrito un libro en los años 60 que se llama Las etapas del crecimiento. Y dice lo siguiente. Tenemos dos tipos de sociedades. Sociedades, las sociedades tradicionales, entendidas como inferiores, y tenemos sociedades industriales, entendidas al revés como superiores, porque es la meta donde tenemos que llegar. Y para hacerlo, hacemos etapas, etapas de crecimiento, donde la sociedad tradicional pasa una primera etapa, luego una segunda, y al final de su proceso llega a ser un país desarrollado. Y para esto, estos países tienen que despegar. Y él empezó a calcular. Vale, vamos a ver cuánto capital de los países de renta alta tenemos que coger y poner en el sur para que esos países subdesarrollados empiecen a ser países desarrollados. Y llegaron a la propuesta de 1%. Este 1% lo cogen políticos. Y esos políticos dicen, aquí ya no entran solamente criterios económicos, sino también entran criterios geopolíticos. Y llegan a una cifra que os va a sonar bastante. 1% no, pero 0,7% sí. Tenéis que saber que de forma inconsciente, implícita, estamos definiendo un modelo de desarrollo muy concreto. Un modelo de desarrollo basado en el crecimiento para que las zonas subdesarrolladas sean un día unas zonas desarrolladas. Porque al final hablamos de un dogma. Un dogma del crecimiento. Pero la economía tiene que crecer. Y gracias a esto crecerá también lo social y se supone que también los demás crecerán. Sin embargo, tenemos un problema con el crecimiento. Primero que el crecimiento del PIB, el crecimiento del PIB, no tiene en cuenta muchísimas cosas. Podemos empezar, por ejemplo, con el reparto. Al PIB no le importa el reparto. Lo que tiene es una cifra global para un país. Tampoco tiene en cuenta cosas muy importantes, que son los trabajos no productivos. Por ejemplo, todos los trabajos de cuidados, que de forma histórica, de forma estructural, han sido encargados y realizados por las mujeres. Todos los trabajos voluntarios, que no generan dinero en el mercado. Y, por supuesto, también es totalmente insensible a lo que es la ecología y los recursos naturales. Y eso es un gran problema. Porque con tasas de crecimiento que hemos tenido después de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de tasas que han totalmente obviado la cuestión ecológica. Y también que han obviado que el PIB no lo es todo. Por encima de 15.000 dólares por habitante, no existe ninguna correlación ni negativa ni positiva entre aumento del PIB y aumento de bienestar. El PIB tiene marca 35.000, 38.000. Chile, estamos en 12.000, más o menos. Esperanza de vida, tenía marca 77, más o menos. Chile, 78. ¿Cómo puede ser que dos países con dos PIBs totalmente diferentes, uno sea considerado como súper rico, pero teniendo una esperanza de vida más baja que un país que tiene un PIB tres veces inferior? Y eso lo puedes hacer mucho más. Lo puedes hacer con la esperanza de vida, con la educación, con la sanidad. Y vais a ver que existen siempre umbrales que cortan. Que dicen que por debajo de este umbral sí que existe cierta relación, y no siempre, pero sí que existe cierta relación entre crecimiento material y bienestar, pero que por encima de otros niveles esta relación se corta totalmente. Es decir, que es posible hacer con mucho menos recursos naturales o tener un alto nivel de vida sin tener que utilizar, como nosotros y nosotras, por ejemplo aquí en España, tres planetas. Eso es lo primero. Lo segundo, que es más importante, es que el crecimiento no va a volver. Ya, lo podéis integrar, lo podéis decir adiós. Esto se terminó. Y lo que sabemos es que los niveles de aumento de PIB están cayendo de forma estructural. Y ahora mismo tenemos que aprender a vivir con un crecimiento que sea bajo, muy bajo o incluso negativo. Y esta es la nueva realidad que tenemos. Sin embargo, aquí tenemos la gente que nos dice no, no pasa absolutamente nada, no os preocupéis. Es verdad que es bajo el crecimiento, tenemos algunos problemas psicológicos, pero tenemos una respuesta. Se llama la tecnología. La tecnología nos salvará. ¿Cuáles son las apuestas que hacen? Por ejemplo, la gente muere de hambre. Ningún problema. Tenemos transgénicos. No tenemos petróleo. Vamos a pedir a los pobres del sur que nos planten en sus campos agrocombustibles para comer a nuestros coches. O, por ejemplo, si vamos a consumir o a desechar demasiado CO2, ¿qué hacemos? Sumidores de CO2 o supermercados de carbono para que el sur hagan las energías renovables y nosotros descontemos contralmente lo que ellos han ganado en el sur. Estas son las respuestas. Sin embargo, tenemos un problema con la tecnología. Y uno que es muy importante. Que se llama el efecto rebote. Que dice lo siguiente. Es verdad que hemos ido ganando eficiencia energética con los años. Vamos utilizando menos energía, menos material y menos carbono. Pero, ¿qué ha pasado al mismo momento? ¿Hay más población? Uno. ¿Hay más consumo de más población? Y además, como el coche consume menos, hacemos más kilómetros. Eso se llama el efecto rebote. Estamos perdiendo lo que ganamos por un lado porque, por otro lado, el consumo y el aumento de población, es decir, el aumento de unidades vendidas, tiene exactamente el efecto contrario. Y eso explica ahora mismo que la tecnología, por ejemplo, no es, de ninguna manera, la solución. Porque la solución al problema que tenemos en el global es una solución política. Nuestros países tienen realmente una gran eficiencia energética. Está mejorando Alemania, Japón. Pero, ¿cómo lo hacen? De una forma muy simple. Deslocalizando su producción material al sur. Y aquí estamos de lleno en lo que es la cooperación del postdesarrollo. Porque tenemos que mirar siempre el sistema tierra como un conjunto. Porque lo que tenemos son sistemas de bienestar aquí en el norte que se han podido montar gracias a explotar de forma brutal los recursos de los países del sur. De hecho, podemos decir que el sobredesarrollo que tenemos ahora mismo en el norte y el subdesarrollo son dos caras de la misma modera. Es un sistema simbiótico que tenemos. Y ese sistema, lo que ha hecho, ese sistema productivista, nos ha llevado directamente a tres grandes crisis. Que podríamos llamar crisis de extralimitación. Es decir, que hemos superado los límites ecológicos del planeta. Primero tenemos una crisis energética. Que a nivel mundial estamos llegando a lo que se llama el techo del petróleo. Que hemos llegado al pico de producción. Estados Unidos llegó a su pico en los 70. Y a nivel mundial, el petróleo convencional ya ha llegado a su pico también en 2006. Pero en ese momento, ¿qué pasa también? Pues que tenemos una demanda cada vez más importante. Pues tenéis a China, tenéis a la India, tenéis a México, tenéis a Brasil, que están pidiendo más energía. Y aquí se crea un desfase muy importante entre lo que es la capacidad de producción real y la demanda real. Y os podéis imaginar que eso supone, a su vez, una tensión sobre los precios enorme. Que entramos en otra era. En una era donde exactamente al revés tenemos energía bastante cara, de mala calidad y poco abundante. Y eso crea una volatilidad muy importante en los precios del petróleo. Que de forma estructural, sube. Y eso tenía influencia, luego, en la vida diaria de todos los países. Vamos a empezar con el norte. En el norte, por ejemplo, habéis tenido la crisis de las unprimes, hipotecas basuras, que se vendían a las personas más pobres, por otro lado, esas personas ya no podían devolver dinero. Sin embargo, estas hipotecas basuras se habían transformado en otros activos dentro del sistema financiero y ahora eran activos tóxicos. Hizo caer todo el que se en la IPES. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué empezaron a no pagar los trabajadores más pobres en Estados Unidos? Cuando sube el precio del petróleo, sube el tipo de interés. Y cuando sube el tipo de interés, sube la hipoteca. Y, además, el segundo factor es que ahí, para ir a trabajar, necesitas una cosa básica, que se llama el coche. Por su momento dado, ya no podían hacer frente ni a la hipoteca ni al coche. Los trabajadores pobres, justamente, siguieron pagando su gasolina porque sin gasolina no hay coche, si no hay coche no hay trabajo, y si no hay trabajo no hay sueldo, y si no hay sueldo no hay hipotecas. Pero el precio del petróleo fue un elemento esencial para entender lo que está pasando. Porque estamos viviendo una crisis sistémica. ¿Cuál es la respuesta frente a la carestía de los productos petrolíferos? Agrocombustibles, para dar de comer a los coches en vez de comer a las personas. Porque sí que tenemos una competencia directa entre usos de tierra para alimentos y uso de tierra para energía. Que esto es, de nuevo, una nueva relación energética que se está creando entre países del norte y países del sur. También tenemos otras energías. El fracking es el bono basura de la energía a nivel mundial. Es la nueva burbuja financiera que se está dando ahora mismo. Necesitan energía para que el sistema económico actual de desarrollo pueda funcionar. Y el problema es que las energías renovables no son capaces de dar tanta energía como el petróleo. Y al mismo tiempo tenéis otra crisis totalmente vinculada a la primera. Pero que se refiere a lo que sale del sistema económico. Es la crisis climática. Son los desechos, los resinos de CO2. Aunque es cierto que es bastante complicado reconocer o encontrar un acuerdo entre intereses tan divergentes. Y esos intereses divergentes entre países del norte, países emergentes y países muy pobres es muy difícil llegar a un consenso entre todos. Porque en París se va a firmar el protocolo que va a seguir el de Kioto. O de Kioto se termina. ¿De dónde viene Kioto? Kioto viene en el 92. En el 92 se firma el convenio sobre el cambio climático en las ciudades en la gran cumbre del río del 92. En el 97 se firma el protocolo de Kioto y en el 2005 entra en vigor. Y este protocolo es bastante interesante en unos cuantos aspectos de cooperación. Porque tiene un concepto tener un término que es muy importante. Una responsabilidad común pero diferenciada significa que todos los países de este mundo tenemos responsabilidad dentro del cambio climático pero es diferenciada porque no es lo mismo haber emitido CO2 durante 150 años que haberlo hecho durante 10 años. de hecho esto es una forma de decir que unos tienen una deuda hacia los otros porque tenemos que reconocer de forma moral política y económica que el crecimiento o el desarrollo que hemos tenido en el norte se ha hecho posible porque nosotros hemos utilizado los recursos y espacios ambientales de los países del sur y que ellos ya no tienen esta capacidad porque ya no existen los recursos naturales que existían hace 150 años. ya no pueden crecer y desarrollarse como nosotros. ¿Pero qué hemos hecho ante esta realidad tan cruda desde Naciones Unidas? Pues vamos a hacer mecanismos de desarrollo limpio lo que utilizamos por ejemplo en comparación internacional. Eso permite hacer lo siguiente primero cumplir con el gran objetivo de Naciones Unidas de no aumentar la temperatura de más de 2 grados a centígrados en comparación con los niveles preindustriales. Un objetivo que no se está cumpliendo para nada. Con los mecanismos de desarrollo limpio a través del mercado en el sur desarrollan energías renovables luego se hacen bonos que se venden en el mercado y los países del norte lo pueden comprar para reducir sus emisiones en el norte. También se puede hacer por ejemplo con compensaciones voluntarias. ¿Cuál es el problema de este mecanismo? Te deja buena conciencia pero tú de todas maneras has seguido emitiendo. Sin embargo en la realidad las emisiones de CO2 han aumentado y por eso estamos siendo todavía hacia un momento brutal las emisiones que nos lleva a un escenario aún más brutal de colapso climático. Y por eso los científicos internacionales os dicen 2 grados porque os dicen que por encima de 2 grados centígrados no pueden predecir lo que va a pasar. Y el cambio climático también es una cuestión de justicia como os decía antes porque los primeros que están sufriendo el cambio climático ¿quiénes son? Son las personas en el sur los colectivos además más débiles en el sur. Entonces el cambio climático es algo que nos impacta a todos. Nos impacta en el norte y nos impacta en el sur a diferentes por supuesto a diferentes niveles. Y vais a ver que luego tenemos una crisis también totalmente vinculada a las dos primeras que es la crisis agroalimentaria. Tiene que ver con la crisis energética tiene que ver con la crisis climática y por supuesto con la crisis económica porque no coméis localmente lo que vais a producir localmente. Solamente consumimos el 5% de lo que producimos localmente. ¿Qué quiere decir? Que todo el resto viene de fuera y de bastante lejos. Pero ¿qué pasa cuando sube el precio de petróleo? Pues automáticamente sube también los precios de los alimentos. Luego ¿qué pasa también si el cambio climático dice yo también voy a aportar mi granito de arena? Tenéis más sequía y con más sequía tenéis menos cosechas. Entonces tenéis un precio de alimento que sube. Hay dos usos de tierra. Uno para los coches y uno para las personas. Y esta competencia entre dos usos de tierra ¿qué nos hace? Que suban también los precios de los alimentos. También tenemos un modelo de vida en el norte que es muy concreto. Tenemos una forma de comer que es excepcional y me refiero al consumo de carne y pescado que no es nada natural. Pero eso tiene un gasto energético enorme. Y tiene un gasto en tierra enorme. Y esto es una realidad también. Si tenemos una competencia entre usos alimenticios de carne contra usos alimenticios de proteínas vegetales también suben los precios de los alimentos para los más pobres. Pero no solo esto. Todo el sistema mundial se ha basado en la exportación. Los países se han especializado no en ser súper diversos para poder responder a la demanda local sino en un tema para poder exportar hacia afuera. Y esto cuando empieza a no funcionar el mercado por ejemplo el precio de la energía y cuando empieza a tener un gran problema de exportación no es un sistema resiliente. Es un sistema monolútico que no es capaz de responder justamente a los grandes cambios económicos que se dan. Y Amartya Sen se preguntaba siempre por qué en su país de origen la India porque había en Bruna cuando realmente había también mercados que estaban llenos. Que simplemente hay personas que no tenían poder existivo por ejemplo para comprar. Que la media de las en Bruna no tienen que ver con la falta de alimentos sino con el reparto de esos segmentos y la incapacidad de muchísimas personas de no acceder a los mercados. Y por último si hablamos de mercados por supuesto si hablamos de alimentos tenemos que hablar de la bolsa de Chicago la bolsa de Chicago es donde se está jugando el precio por ejemplo de los cereales pues hay gente que juega con los alimentos como si fuera por ejemplo la vivienda entonces intercambia en Chicago y juega y eso se llama especulación y eso es otro factor también que hace subir muchísimo los precios de los alimentos y lo muy interesante con esas crisis alimentarias que son cada vez más importantes si vais a ver la FAO por ejemplo la relación alimentaria del mundo lo que hacen ellos es mirar las relaciones que existen entre el precio de los alimentos y las revueltas en el mundo y todas las revueltas más importantes de los últimos 15 años corresponden al aumento de precio de alimentos Egipto Túnez o Libia en todos los países empiezan las revueltas cuando empiezan a subir demasiados precios de alimentos y las personas ya no tienen nada que perder de hecho esas revueltas muchos ya no las llamamos primavera árabe que eso es una visión mucho más romántica que tenemos llamar las cosas sino que las llamamos las revueltas del hombre cuando estamos hablando de un sistema que se ha extralimitado el sistema de desarrollo el sistema de crecimiento es porque es un sistema que ya no es estable porque si seguimos con esta vía si seguimos sin responder en el fondo de la cuestión de la crisis energética alimentaria climática tenemos muy malos escenarios que se están dibujando entre nosotros el primero se llama el ecofascismo unas pocas personas unos pocos colectivos con poder de forma autoritaria y excluyente y violenta reparten los pocos recursos que quedan y de hecho lo que hacemos el norte hacia el sur ya es un tipo de ecofascismo y como lo hacemos también a base colonial durante 500 años lo hacemos a base de violencia todos los conflictos más importantes los conflictos sociocológicos que tenéis ahora mismo son conflictos vinculados a las cosas más materiales que existen en este mundo ahora mismo es el ecofascismo más norte-sur pero eso puede pasar también aquí tenemos que tener y tendremos que tener mucho miedo porque las fuerzas políticas que más peso está cambiando ahora mismo son las fuerzas fascistas que además están incluyendo la ecología también dentro de su discurso y el segundo mal escenario no sé si es peor o mejor vamos a esas alturas no sabemos qué decir se llama el colapso simplemente que una civilización colapsa se derrumbe a nivel institucional a nivel social porque explotaron por encima de sus capacidades el planeta y porque sus élites a la vez no fueron capaces de detectar el problema ojo que el problema nunca solamente es ecológico nunca solamente es democrático es ecológico social democrático a la vez pero la única diferencia que tenemos ahora mismo es que la civilización ya es global pero tenemos un riesgo real de colapso global a nivel mundial porque ahora mismo todos estamos interrelacionados a nivel económico por ejemplo y eso nos da ya pistas para cómo hacer para repensar lo que es la cooperación internacional y en general las relaciones internacionales porque ahora mismo el motor de la cooperación internacional para decirlo de una forma ha sido el crecimiento de las zonas subdesarrolladas luego ha ido evolucionando hacia la lucha contra la pobreza ahora tenemos un motor dialéctico muy diferente que es por un lado la justicia ambiental para la gente más solidaria y por la gente más egoísta simplemente la supervivencia civilizada uno tenemos que colaborar trabajar con las personas del sur digo trabajar de forma conjunta eso es cooperar porque tenemos una deuda tenemos deuda ecológica con el sur eso es una parte de justicia y eso cambia totalmente la forma de entender la cooperación al desarrollo totalmente porque lo que hace sobre todo es plantear que ya no existe un modelo unidireccional y determinista entonces el horizonte que tenemos ya es no es el horizonte que todos seamos industrializados y consumistas sino que cada país cada bloque económico tiene que encontrar su nuevo camino con un objetivo que todos tengamos el derecho a consumir el mismo pedazo de tierra y eso es lo que se llama la justicia ambiental entonces ¿qué supone esto? pues que tenemos que plantear otro modelo un modelo que se puede llamar el modelo de contracción y convergencia o el modelo de autolimitación y convergencia eso supone que los países del norte tienen que decrecer y al mismo tiempo los países del sur o mejor eso vamos a decir otra vez los sures porque ya son muchos sures porque China tiene que ver por ejemplo con África tienen derecho en converger hacia esta línea de justicia ambiental para conseguir un crecimiento material justo entonces ya tenemos dos grandes caminos y dos grandes estrategias una estrategia de máximo porque tenemos que limitar la riqueza básicamente la riqueza de los países del norte y tenemos que tener una estrategia de mínimos que permita dar de comer a todos y por ejemplo ¿eso qué quiere decir en la cooperación y el desarrollo? pues que la lucha contra la pobreza no es una buena estrategia porque la lucha contra la pobreza lo que hace es olvidar totalmente el límite por arriba que existe lo que hace es empujar a todos que consuman como los más ricos y esto ya no es banquillo tenemos que aprender a autolimitarnos como hacían la mayoría de las sabidurías tradicionales ¿eso qué supone si tenemos ya esos grandes horizontes ya marcados? pues que existen un montón de tipos de cooperaciones porque ahora mismo la cooperación que hicimos cooperación en el desarrollo es una cooperación del norte hacia el sur ahora por ejemplo podemos tener una cooperación sur-norte porque los del norte tenemos que aprender del sur porque ya existen muchísimas comunidades que viven de forma sostenible por ejemplo si vais a México para ver por ejemplo como hacen los campesinos para cuidar sus semillas a la India cuando mandan a Shiva por ejemplo Wangari Matai en África el buen vivir en Ecuador la democracia participativa en Puerto Alegre los zapatistas por ejemplo es un juda de vuelo del gobierno tenemos muchísimo que aprender también existen otros caminos uno que puede ser la cooperación sur-sur que ya existe de hecho una cooperación entre países más iguales de forma horizontal aunque por desgracia está pasando una cosa bastante mala es que la cooperación sur-sur que se está dando es muy peligrosa ahora mismo porque China que es el primero en hacer cooperación sur-sur lo que está buscando es tierras en Nicaragua están haciendo un segundo canal para ir del Atlántico al Pacífico con capitales privados chinos y va a ser el mayor destrozo ambiental de América Latina ahora mismo y luego existe una última parte de cooperación es la cooperación norte-norte que nosotros mismos con la gente y los recursos que tenemos aprendamos de nosotros mismos por ejemplo la ciudad es en transición que se existe en Inglaterra bastante en España ahora mismo que son colectivos que dicen bueno pues tenemos un problema tenemos la crisis energética la crisis climática y vamos a reprender a vivir de forma comunitaria a nivel local tenemos también propuestas de comercio justo norte-norte además tenemos una necesidad de campesinos comprometidos con la tierra y además nosotros comprometidos con ellos y al mismo tiempo tenemos que repensar también o mejor dicho reciclar la cooperación norte-sur existente primero repensar el papel en general de lo que hacemos porque la cooperación ahora mismo es una gota en un océano que no cambia el sistema en general porque lo peor que tenemos ahora mismo es lo que se llama la anticooperación la cooperación son todos los actos buenos para decir una forma que hacemos el norte hacia el sur y la anticooperación son todos los actos malos que hacemos del norte hacia el sur el presupuesto de la cooperación es mínimo para decir ínfimo en comparación con el presupuesto de la anticooperación que puede ser comercial diplomático militar económico entonces la gran prioridad que tenemos ahora mismo en la cooperación no es tanto hacer cooperación en el sur sino cambiar el modelo en el norte cambiar y dejar de hacer anticooperación cuanto menos anticooperación hacemos más posibilidades dejamos a los países del sur de tener otra política entonces esto es la prioridad de la cooperación es luchar contra la anticooperación es cambiar el sistema primero en el norte y el sistema mundial porque lo que marca realmente lo que es el desarrollo o no somos países del norte aquí tenemos un gran trabajo de cambio de sistema de cambio de paradigma y la cooperación al final somos un punto más de la red del cambio que se está creando y esto significa desectorializar la cooperación de dos maneras primero no solamente hacen cooperación hacia el post desarrollo o hacia el desarrollo como quieras llamar las ONGDs los que montan una cooperativa por ejemplo de crédito una cooperativa de consumo a nivel local una cooperativa de viviendas están haciendo cooperación también y sectoralizar significa también que los de cooperación no tenemos que hacer solamente cooperación tenemos que pensar en cambio sistémico en general entonces ya o quizás incluso dejar de hablar de cooperación y desarrollo vamos a hablar de cambiar el mundo es crear redes de solidaridad crear redes de resistencia y entonces tenemos que reciclar esta cooperación ponerla en el punto histórico donde nos encontramos esto es una crisis de civilización es donde nos encontramos ahora mismo y la cooperación tiene que responder a este reto por supuesto no es fácil porque supone eso un cambio cultural de la cooperación por supuesto también un cambio de paradigma un cambio de objetivos poniendo que los objetivos ya no son estos de crecimiento de las zonas subdesarrolladas ya no son solamente de lucha contra la pobreza y estos son los nuevos objetivos que tenemos buscando aliados en el sur con el buen vivir por ejemplo buscando aliados en el norte y esto es el horizonte que tenemos para intentar construir lo que se llama al final la nueva prosperidad yo también lo llamo la prosperidad sin crecimiento que consigamos tanto en los nortes como en los sures vivir bien y felices dentro de los límites ecológicos del planeta bueno, muchas gracias por venir aplausos aplausos y aplausos